Algo que odio de emular tanto en PC como en Android Es que nunca vamos a poder vivir la experiencia real de las consolas Ya sea porque la consola tiene pantalla táctil ¡Me está picando banda A! Porque faltan los controles por movimiento Y otras características especiales que tienen las diferentes consolas Pues este mandito de acá, así de precioso como es, soluciona todos estos problemas Es una locura, pero con este solo mando vamos a poder emular cualquier consola salida hasta la fecha Y te voy a mostrar por qué Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos Lo primero es decirte que se trata del mando QRD Spark N5 Funciona tanto para PS3, PS4 y PS5 con un accesorio que puedes incluirle Y obviamente PC y teléfono que es lo que nos interesa a nosotros para emular Y mi queja siempre ha sido que si quiero emular por ejemplo la 3DS Me encanta jugarlo en PC porque básicamente con los emuladores les hace un remake a los juegos Pero yo que juego tanto en PC, así use un mando Siempre tengo que estar usando el mouse y acercándome al teclado para el tema de la pantalla táctil que trae la 3DS Con este mando ese problema no existe Porque como ven está basado en obviamente un mando de Play 4 Por eso funciona tanto para Play 4, Play 5, Play 3 Y esos mandos tienen un panel táctil Y este panelcito táctil de acá puedes usarlo en los emuladores como en la pantalla táctil Entonces por ejemplo me vine al Citra y abrí el Nintendo Mascar Y van a ver que solo usando el mando estoy controlando esto simplemente moviéndole aquí el panel táctil Y por ejemplo elijo aquí un platillo Miren que con el panel táctil controlamos aquí, lanzo ahí el platillo Por ejemplo me voy a ir aquí a la parte de diario y miren que aquí estaba rayando ahorita Y aquí me puse a dibujar simplemente con el panel táctil Guapísimo, así no tengo que estar moviéndome a coger el mouse Y tú me dirás pues ponte a emular la 3DS en tu teléfono Que ya tiene pantalla táctil Y sí, pero me pasa un poco lo mismo Que estoy todo incómodo poniendo el teléfono en la mesa y teniendo el control acá No es lo mismo que mi 3DS Y nuevamente el mando trae la propia solución Y es este aparatico que te viene en la caja junto con el mando Y con esto conviertes ya cualquier teléfono Ahora sí que en cualquier consola sea una 3DS o una Switch Porque lo hace súper cómodo Gracias a este mando estoy jugando ahora muchísimo más en Android Tanto emulando la Switch como emulando la 3DS que es un consola Pero aquí viene otro problema Que pasa tanto emulando consolas de Switch como consolas de Sony Y es el tema del giroscopio Hay muchos juegos que requieren que puedas mover el control Como el set de Abreos de Wild por ejemplo para pasártelo O un Just Dance que requieren evidentemente para jugar de controles por movimiento Pues nuevamente el mando aquí viene a salvarme Y es que con este minijuego el Mario Party Que por cierto es súper realista Vean la pantalla de aquí Es mi pantalla Pantalla del Mario Y miren como el giroscopio funciona De hecho miren que el mando se pone rojito Porque estamos controlando a Mario Es una maravilla Voy a hacer ahí que salte el trocito de carne Y como ven es una locura Lo bien que funciona De hecho me vine otro minijuego donde se aprovechan mejor mis habilidades Soy un poco manco Pero vean que con esto ya hay otra tanda de juego que podemos jugar No son juegos de la Wii, de la 3DS y hasta de la Switch Que como les digo hasta el Verde Wild tiene controles por movimiento A ver me concentro Muy bien Y no solo eso Sino que ahora que por fin estamos pudiendo emular el Bloodborne Y en realidad cualquier juego de Play 4 Necesitamos este panel táctil sí o sí Porque por ejemplo con un lado del panel táctil abrimos el menú de gestos Y con el otro lado abrimos el menú de objetos rápidos Que panel táctil recuerden también funciona como un botón Así que para emular la mayor cantidad de juegos de Play 4 con comodidad Este control viene también de maravilla Y tú te preguntarás Al ser un control que funciona como de Play 4 Será difícil que tanto Android como Windows lo reconozca Pues no Simplemente presionas el botón que tiene aquí la Q de QRD Y el botón de Shift Los dos a la vez El mando parpadea un poco Le das a buscar dispositivo Y lo encuentras de una Y así de fácil me aparece aquí en el emulador de Nintendo Switch Y miren que funciona tanto los controles por movimiento Y me detecta el mando de una Y así con cualquier emulador Y con Steam evidentemente Porque puedes jugar tus juegos de Steam de la Epic Todo Windows detecta el mando de una Lo mismo pasa en Android Que simplemente lo conecta por Bluetooth Y funciona a la perfección Sin tener que hacer configuraciones adicionales Esto si en PC También lo puedes conectar por cable Para robar batería Que la batería A mi me dura semanas enteras Lo único externo que he necesitado Es esta aplicacióncita de DS4 Que una vez que la abres Y sigue los pasos que te indica Te detecta automáticamente tus controles conectados Y esta aplicación te permite configurar un montón de cosas Como los colores de la luz LED del mando Que por ejemplo ahí lo puse rojo Que hasta te deja usar el mousepad Como si fuera el mouse del PC En Android ni siquiera necesitamos esto Porque una vez que conectamos el mando Necesitará el mousepad como si fuera un mouse Entonces cuando muevan el mousepad Pueden usar el mouse Aunque con el accesorio que trae Y teniendo el teléfono tan cerquita Pueden usar la pantalla táctil del teléfono En definitiva No hay ninguna consola Que no se deje emular por este mando Es una cosa increíble Así que es el control Perfecto para emular Porque además Pues los gatillos Son gatillos reales Los botones Que se escuchan placenteros Son todos ergonómicos Y las palancas No sufren de drift Como los Joy-Cons Por esta tecnología Whole effect Ah y se me había olvidado Mencionar los dos botoncitos Que tienen acá atrás Con los cuales pueden configurar Botones adicionales Para PC viene muy bien Yo les pedí este mando Específicamente a los señores de QRD No me pagaron nada por él Simplemente lo quería probar Porque cuando lo vi dije Esto por fin me va a hacer emular Todas las consolas Con completa comodidad Emulándolas con La experiencia más o menos real Que nos hubiesen dado Las mismas consolas Además de que pudiéndolo usar En Play 5, Play 4, Play 3 El cielo ganó Les voy a dejar un link En la descripción Para que lo compren Con descuento Y un código Para que esté aún más barato Y bueno El mando tiene más cosas Como el modo turbo Con el cual Dándole un botón Puedes activar varias opciones Y evidentemente Las luces RGB Las puedes personalizar Al máximo Más aún con el programa Que les mostré Pero ya el mismo Simplemente presionándole Un botón Puedes cambiar el tipo de luz Apagarla Cambiar los colores Ese tipo de cosas Bien gamers Pero yo aquí Me quise centrar Lo útil que es Para la emulación Y bueno Si ya te quedaste Antojado de probarlo Y quieres configurarlo Que ya te digo Que con dos clips Se configura Te dejo estos videos Por acá Para que puedas configurarlo En cada uno de tus emuladores Incluido en Android Suscríbete Que siempre te estoy trayendo Contenido relacionado Con la emulación Los quiero mucho Gracias a QRD Por enviarme el mando Bye